¿Qué tal amigos del debate? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Rosario Oropesacota y les presento mi columna semanal Historias y Aventuras. Las ventoleras de fin e inicio de año. Vuelo a la hilacha. Ya estamos en 2021 y seguimos vivos. El COVID-19 no se ha ido. Así es que a seguir con todos los cuidados que ya conocemos. Han cambiado mucho las formas de darle vuelo a la hilacha con la ventolera de celebrar la despedida del año viejo y abrirle el saguán al nuevo. La plebada de hoy es nueva generación. Y algunos, por lo que vimos, se fueron de paso con el pretexto de festejar. Amanecieron sin cuidado alguno, hechos bola y tome y tome, con la música a todo volumen y sin respeto para el vecino. Ni modo. Así es la nueva ola. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando yo era un pollón tierno, uy, dijo el coyote, solo en una ocasión nos aventamos la tandariola de amanecer y fue un feo primero de enero. Empezamos tomando brandy cheverní rebajado con coca cola, que es lo que tomaba la alta alcurnia. La música la escuchamos en una radioconsola. Eran discos de Javier Solís, José Alfredo Jiménez, los Babys, los Solitarios, los Apsons, los Alegres de Terán y para echar el bailongo, Mike Laure y sus cometas. Bien alicuzados, estrenando pantalón gacela y camisa cachito, más unos bostonianos de charol que nos dejaron con las patas ampolladas. Se acabó el cheverní y vámonos a entrarle al soyate y al guachirongo. Mas al siguiente día amanecimos terciados en un catre. Todo daba vueltas y la luriesa se nos acabó. Todo era taranta y tatahuila. Prometimos nunca volverlo a hacer. ¡Qué golpe tan duro!